Bueno, amigas y amigos Acá estamos nuevamente Volvimos Así despedimos a Carlos De Pela Project De Sudacanía, de Ira Bueno, vamos a estar hablando muy pronto Vamos a hacer la segunda parte Porque estuvo muy buena la charla Y nos quedó muchas cosas para hablar Pero ahora le toca el turno a ellos Que están ahí, vamos arriba Los extraños Banda también Argentina Vamos a estar hablando un poco Y conocer un poco de su camino Como hacemos siempre Vamos a estar hablando con Casero Buenas, buenas, querido ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Juan? ¿Me escuchás ahí? Te escucho perfecto, ¿vos? Bárbaro, sí Bueno, primero que nada Muchas gracias por el contacto Disculpá un poco la demora Bueno, se me juntaron Una nota atrás de la otra Y este Como le decía a Carlos recién Si no veía el mensaje de ustedes Sería largo, viste que a veces Uno se pone a hablar, hablar, hablar Como entrecasa y se olvida Sí, 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 no, no te preocupes Gracias a vos por darnos el espacio Así que agarré justo el final de la otra entrevista Estuvo muy buena Estaba buena, estaba buena Estaba hablando Bueno, contame un poquito Extraños ¿Cómo surge? ¿Cómo se inicia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Bueno, somos Tiene cuatro integrantes Integrantes Bien Bueno, yo Empezando por el burro por delante ¿No? Yo, Casero Toco ahí la guitarra Y canto algunos temas Bien También, bueno Marcos Es el otro guitarrista y cantante Ale El Bajista Ahí Ahí se conectó Ahí va, saludos Que también Canta algunas partecitas Y hace coros Y Claudio El baterista Que todavía no canta Pero ya Ya no vamos a cantar Ahí va Bien ¿Y cómo? Bueno ¿Cómo surgimos? Nos conocemos hace muchísimos años Todos A Marcos Los conozco Desde Jardín de Infantes Más o menos A Ale Lo conocimos Más por la secundaria Pero Bueno Claudio es el hermano de Ale Y Ale es el cuñado de Marcos Así que está todo ahí En familia Ah, todo en familia Sí Por suerte Ahí El único que está fuera de la familia Soy yo Pero bueno Y nosotros teníamos una banda Antes Todos fuimos parte de una banda No todos al mismo tiempo Pero todos fuimos integrantes De una banda Que se llamaba Bad Sundice Una banda punk también Bien Y Nada Bad Sundice un día terminó Y años después Varios años Como 12 10 12 años 12 años Después Dijimos de volver a juntarnos Para ensayar un rato Más que nada Para romper un poco los huevos ¿Viste? Y nos juntamos Empezamos a hacer un par de temas O sea ¿Qué tocamos? ¿Qué hacemos en la sala? ¿Nos juntamos a qué? Dijimos Bueno Hacemos un par de covers Y tiramos un par de temas Y Y nos gustó Nos gustó volver a tocar Está bueno Y Y ahí arrancamos Ya hace 5 años Bien Bien ¿Y cómo surge el nombre? Bueno Porque Somos La palabra ¿No? Un poco Somos extraños Somos extraños Más que nada Por las canciones Que estábamos tocando En esos días Claro No porque nosotros Seamos extraños Sino por las canciones ¿No? Bien Y como había Una de cada género Estaban todos ahí Géneros Viejos Muchas canciones Viejas De música Que hoy por ahí No se escucha Y nada Ahí más o menos Salía el nombre Bien Hacen Hacen muchos covers Este Temas para poguear Y bailar Tema del presente Del pasado Y del futuro Contalo un poco Sí ¿Cómo elige? Cover del futuro Son los más complicados Son los más complicados Claro Porque tiene que Ahí va Tiene que pensar Ahí va Y los temas A ver Hay muchos Que surgieron Porque son Eran temas Muy populares Algunos Empezamos como mezclando Temas muy populares Conocidos No sé Como 840 De Rodrigo Por ejemplo Que lo conoce todo el mundo Y lo tenés siempre ahí Para cantar Y ahora no se me ocurre Otro de estos Pero bueno Había temas así Y otros temas Que fueron como Surgiendo Che estaría bueno Hacer este tema Y era como Bueno ¿Quién lo conoce? Nadie Pero No lo sufriendo Yo Bueno no los conocía Los chicos por ahí sí Y por ahí Medio Mundo también Claro Yo como A mí me nombraron A los manceros Que yo pensaba Que eran manzaneros Santiago Pero no Son manceros A mí me pasó lo mismo Lo mismo me pasó a mí Y viste Y para mí era un tema Raro De una banda Que no conocía a nadie Y después Cuando los empezamos a hacer Todo el mundo Los conocía Y fue como Para Para mí era raro Pero bueno Los temas surgen La mayoría Los trae Marcos Que es el que Tiene más variedad musical Por ahí O por lo menos De variedad musical De música De acá ¿Vos has tenido ahí Marcos? Sí Y por eso Bueno Hay que darle La noticia Marcos Está fuera De la banda No Sí Sí Había que hacerlo Justo se conectó Ahí Ale También comenta Que la idea Era hacer temas De bandas Que todavía no existen Esa está buena Bien También otra complicada Y nada La mayoría De los temas Los aporta él Y después A uno Por ahí A alguno Se le ocurre Un tema Y lo probamos En la sala Un rato Y si nos gusta Como sale de una Lo seguimos trabajando Y si no Lo descartamos Bien ¿Y temas de ustedes Tienen O solo Hacen todos Cover Tenemos Pará Pará que no me acuerdo Uno Y uno Ese solo Un solo tema Sí Un solo tema Propio Pero eso Es porque Porque ustedes Quieren hacer O sea Sí Lo que les gusta Es hacer Más que nada Ahora Estábamos El tema Este nuevo Nuevo Ya tiene El año pasado Pero La idea nuestra Era como empezar A hacer más temas Nuestros Y mezclarlos Con los Con los Sí En un principio No Porque era como Más sencillo Vamos a la sala Y tocamos un par de temas Y como No nos daban Para armar un tema Para ir a lograr la sala Fue como Bueno Hagamos cover Y quedó así Pero Después de que Grabamos el disco Sobre todo Cuando grabamos el disco Es como que Le volvimos a agarrar El gusto A A la composición A trabajar Bastante más los temas Y Fue que dijimos Bueno Vamos a hacer temas propios El de Junín Y algunos más Dando vuelta Dice Ale ahí Claro Este que te digo Que es nuestro Es un tema Sobre Junín Que compuso Marcos Con Con Ezequiel Otro chico Que también pasó Por Watsunday Y Y nada Y ahora Estamos ahí Como Componiendo algunos más ¿Quiénes son los que Componen? Y Históricamente Fue siempre Marcos En Watsunday En Watsunday Fue siempre Marcos Con Ezequiel Y ahora Nada Bueno Este tema Lo compuso Marcos Así que Básicamente es él Por ahora Por ahora Pero la idea Es que todos Colaboremos Porque Estamos bastante oxidados Todos En ese En ese rubro Ahí va Ahí va Sí, sí, sí Muchos años Estuve escuchando Plagio Di Plagio El nuevo disco Plagio Di Plagio Sí El italiano ¿Por qué El nombre italiano? Porque es un chiste De Los Simpsons Que venía así Y como nos robó Todos los temas Podíamos robar El chiste también Así que Para va Para va Bien, bien Bueno Hay unos covers Interesantes Te extraño Te olvido Te amo Sí Ese Bueno Ese salió Un día Que estábamos En la sala O sea Yo lo había probado Un cachito antes Y lo tiré así En la sala No veníamos Haciendo temas De Por ahí De cantantes Pop masculinos De los 90 Y salió Ese Así Lo probamos Un ratito Y nos gustó Y le dimos Para adelante Bien Muchos años Boludeando Sí Es que Desde que Nos Dejamos de juntar Con la banda anterior Hasta que armamos Esta Pasaron 12 años Ale El bajo En 12 años Pero nada Ni lo sacó De la funda Tal es así Que el primer día Que nos juntamos Después Que volvimos a ensayar Lo sacó Y recuerda Del bajo De los hechas Mierdas Se tuvo que poner Aceite De los dedos Para mover Los dedos De vuelta O no Y la antitetánica No Era Imposible Tocar ese bajo Ahí va Ahí va Bueno Te decía Pupilas lejanas También Muy bueno Pupilas Sí Otro temazo Ahí con Una mezclita Con No effects Bien Yo mañana Mezclamos Cuando amas A alguien Esa es la de La de Banana La de Banana Pero la hicieron Con el riff Con la otra No La de Banana Con Boys Don't Cry Ahí va Pero al comienzo Nada más Al comienzo Le metemos El riff De Boys Don't Cry Pero está bueno Pero después Sí Sí Es que Bueno De eso también Nos pasa mucho Que tocas un tema Y dices Ah este está bueno Y te recuerda otro tema Y lo probás Y quedan Y machean Así que Como que van quedando Eso lo hacemos en Barrio En Pupilas lejanas también En esta noche Rocío Quiroz También le metemos Algunas cosas De otras canciones Duraznito Bailando con tu sombra Duraznito Me vas a extrañar Corazón contento No Me vas a extrañar No 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 Creo que no Estoy casi seguro Que no Anoté Anoté mal Entonces esa Te extraño No Te extraño Nada Esa Capaz Dale Ayudame Pero bueno Nada Pero sí Sí Hacemos varios También Tu cárcel Tu cárcel Este El de El de Patirto te va con la polla Sí Sí También Es Con Ellos dicen Mierda de la polla Bien Y No te creas tan importante Ahí va Esa tiene Vídeo también Ese ¿Cómo? Esa tiene Vídeo ¿No? Sí Ahí Tenemos Cinco videos Ahí va No te creas tan importante El de Yo Mañana Yo Mañana El Pupilas Lejano Esta noche Y Duranito Ahí va Pasaron por Por el programa De Seba ¿No? Vuelta y media Ah sí Ale 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 Pasó Por octubre Creo que fue Octubre Buenísimo Buenísimo Estabas mostrando Los covers Sobre esa canción De La edad más gratis ¿No? Claro Sí Que hacen La competencia Esta Bueno No entramos En la competencia Pero Nos pasaron el tema Pero se quedaron Sí No lo escucharon entero El tema Lo escucharon entero No pudimos participar En la competencia Por el tema Justamente Que no era nuestra canción Bien Pero nada A la gente A la gente le gustó Estuvo 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 piola eso Bien Antes Antes de este disco Tenían otro ¿No? Un EP Arrastrando el ala ¿Puede ser? Sacamos Sí Habíamos sacado El EP Con cinco canciones Y nada Como las canciones En general Buscamos Que tengan Por ahí Una letra Más romántica El primer EP Era Arrastrando el ala En esa cuestión De De querer levantarse Alguien Claro Y estar Wiltreando La idea Del tenedor Ahí va Ahí va Compartida Sí Ahí sacamos Decime 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 Nada Grabamos ESP Que tiene cinco temas Había Bueno Estaba el de Palito Ortega Estaba el de Los Manceros Teníamos el De Sergio Dennis El Yo soy La aventura Es también Que ese Si No sé si alguna vez Alguien le prestó Atención a la letra Yo caiculo Que no Porque no No tiene sentido Para nada Pero postre Mirá que hay Muchas canciones Que no tienen sentido Esa Pero Es una Locura Total Pero bueno Gracias al Fútbol Si son mundialmente Conocidas Así que Estaba bueno Hacerlo También Ahí va Bien Bien de bien Compartieron Escenario Con un Ex-In-Lay Curvy Curley Sí Con Sí señor Con Curley Ahí en Boró Una fecha Que nos organizó Una amiga Y estuvo Estuvo muy Muy bueno La verdad Que Pasaron Muchas bandas Pasó Bastante Gente La gente Muy copada También del lugar Y esa fue La primera vez Que tocamos Bien Tocamos Ahí Tocamos En Tortuguitas Y en No En Urlingan Fue la primera En un Bar en Urlingan Bien Y Esa fue La segunda Bien Y bueno Y la última En Tortuguitas Ya hace un Par de años Después Nos metimos A grabar El disco Plagio y Plagio Y Y no salimos A tocar Y cuando terminamos De grabar el disco Y de masterizar Y toda la producción Nos agarró la pandemia Así que Ahí se cortó Todo Ahí va Recordemos que Recordemos que En 2019 Arranca de grabar el disco Claro Para la segunda mitad De De 2019 Empezamos a grabar En diciembre Aproximadamente Terminamos Todo lo que era La La producción La masterización La producción En enero Febrero Nos tomamos Vacaciones Cada uno Se fue de viaje Que se yo Y cuando volvimos Ya está Volvimos para marzo Y pandemia Y no se toca Y no se ensaya Y no grabamos nada O sea Ahora quisiéramos Volver a grabar Pero No podemos Ni siquiera ensayar Habíamos vuelto a ensayar El año pasado Y También Volvimos a cortar En diciembre Por las vacaciones Que se yo Y cuando volvimos De vuelta La segunda ola Así que De vuelta para adentro Y no No ensayamos Desde No sé Ahí sí Diciembre Más o menos Bien Bien Ahí Ale puso En Cantacomuna Con Eduardo De la Puente Y el Cóndor De la Bersuite Eso fue Yo Mañana Sí Eso fue Hubo 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 un concurso Que no pudimos participar Porque era un cover Y hubo otro concurso En la radio Con De la Puente Que sí participamos Y Y la gente votaba Si le gustaba O no le gustaba O al revés No me acuerdo Cómo vi Cuál era el concurso Que no Que no pudimos Pero bueno También con De la Puente Sí Igual Lo que estuvo bueno Es que Las dos veces Sonaron todos los temas O sea Las sesiones completas Y que nos dieron el lugar Y que lo escucho Bueno Program Sí 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 Con Seba Es un Siempre Yo lo escucho a veces Y me cago de risa Bien Lo de vuelta y media Fue en la radio Hace dos meses Dice Con no te creas Ahí No fue el año pasado Eso es lo que Lo que estábamos hablando Claro Bien Ahí va Eh ¿Qué buscan ustedes Dejar en la En la gente En cada show? Diversión Eh Y en la gente Esperemos que sí Por lo menos Porque ya que le vamos Aca plata Por lo menos Dejarles a eso Con que se diviertan Eh Sí A ver Nosotros tocamos Para Sí Pasarnos un buen rato Con las canciones Que estamos haciendo No es que uno Mandaría ningún mensaje Viste No son canciones Con contenido Eh Ni político Ni ideológico Ni siquiera filosófico Eh Pero Es para Para que la gente Se divierta Para que se acuerden De las canciones Que De cuando eran chicos De las canciones Que escuchaban los viejos Los pies vomitados Pensando hacer Cuando volvamos a ensayar Un tema Ni obvios Y todos los que son jóvenes De nuestra edad Se van a acordar Y supuestamente Esperamos Que Que Se diviertan Y Hagan pogo Y se acuerden De Nicol León Manolá Claro Bastante Dejó Dejó la vara Bastante baja Por suerte Ahí va Ahí va Eh ¿Cómo fue Para vos O para todos ¿No? Grabar por primera vez Tener un disco Después de De arrancar ¿No? En la música Y todo ¿Cómo fue Entrar a un estudio Por primera vez Grabar Un disco Tenerlo en la mano Eh Y después En qué lugar Más loco Escuchaste Es un tema De la banda Aparte De lo que comentamos Recién ¿No? Que debe ser re loco Escucharse la radio Pero Digo Eh Y grabar Grabar Sí Todos habíamos pasado Por Por algún estilo Algún tipo de grabación Yo había estado En una banda Que grabamos Grabamos Eh No a este nivel De Producción Pero sí Que grabamos Y ellos Cuando ellos Estaban en Basunday También grabaron Uno o dos O dos discos Me parece No sé si eran Epes Que habían sacado Así que En algún nivel Habíamos pasado Por Por la sala Eh Lo que sí Bueno Estuvo bueno La verdad Que fue un trabajo Para nosotros Enorme Los que hicieron Los chicos De ahí De 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 Sí Sí Fue Más Trabajoso De Lo que Habíamos Pensado Dijimos Bueno Esto Entramos A grabar Hacemos La batería Un día Las guitarras En dos días El bajo En dos días Y las voces Y en un mes Lo tenemos Y nada Tardamos Seis Pero Sí Sí No Creo que Cuando le dijimos Más o menos El tiempo A Maxi El que El de la sala El del estudio Se nos debe De cagado Risa Porque De No No Lo sacábamos Ni en No No Solo Por Por Los nervios Que por ahí Uno le va Pifiando Y Se apura Encima Nervios para grabar No habría que tener Pero bueno Uno se pone nervioso Y no te queda justo Y volvés a grabar Y volvés a probar Y Y se te van Las horas Claro Y Sino que también Hay Mucho trabajo Que nosotros no teníamos Por ahí Tan presente De Al nivel de detalles Y que con la falta De experiencia de grabar Por ahí a nosotros Se nos hacía el doble Entonces bueno Nada Se estiró un montón Pero la verdad que Fue muy Muy divertido Grabar Algunas cosas Otras era Ya me tenía ganas De pegar un tiro Porque estaba Por ahí Tres horas Para grabar un tema Y yo no puedo Ser tan boludo De no poder grabar Un tema Pero nada En general Fue divertido Cuando Sobre todo La parte de las voces Los coros Meter todos Esos detalles Que estábamos por ahí Más todos juntos Nos divertíamos Mucho más Pero todo es un proceso De aprendizaje ¿No? Para este segundo disco Placio Diplacio ¿Cuánto tardaron? No Este es el que tardamos Este El primero Lo grabamos En un día O dos Creo Dos días Y Y el tercero Calculo que será Una y medio Ya Así que no sé Pero El segundo Fueron seis meses Sí Y que fue el que Más disfrutábamos El otro Fue con un nivel Mucho más bajo De producción Y lo hicimos más rápido Bien Pero Si no El disco El disco Que está bien grabado No sé si por ahí A la gente no le parezca Pero sí Ese es El segundo Placio Diplacio Bien Ahí Y el lugar Es en el casamiento De mi hermano Ah sí En el casamiento De mi hermano Y Y empezó a sonar La No te creas Tan importante Y por qué no Por qué no tocó La banda en vivo Lo de tu hermana No Porque íbamos a estar Muy ebrios Y cumplimos Ya Ya No iban a poder disfrutar Después Del casamiento Ni tocar tampoco Así que Hacían playback Ponían el disco Y hacían que tocaban De último Sí Sí No Pero bueno Ese fue el lugar más raro Y El lugar más raro Que tocamos Fue En un Plejo de canchas De fútbol 5 Ah ¿Verdad? Fue el más raro Bien Movidito Sí Claro Sí Además Tenía que esquivar Los pelotazos Si no le gustaba Un tema Te tiraba un pelotazo Pero Estuvo bueno Exactamente Nos fuimos Como a las 5 de la mañana Incluso había Chabones Que estaban todavía Vestidos Que habían Terminaron de jugar El partido Y se quedaron ahí Mirando las bandas Así que Ah Bien 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 Gusto Gusto Me voy a jugar a la pelota Y volvieron a las 5 de la mañana Ah Te imaginaba Qué locura Claro Olvidar Ahí dice uno Ella Ella Dice Sí Amigo Obvio Aguante Nicole Tengo el brazo derecho Con músculo Gracias a ella Ahí pusieron mensaje Está muy bien Ale ¿Se acuerda Del casamiento? Porque dice Sí Ese día del casamiento Claro Bueno Ale sí tocó ese día Pero no con la banda Bien Pero nada Sí, sí Y nada Ese fue el lugar más raro Donde sonó Si un casamiento No No lo esperábamos Aunque Sí Tiene sentido Que sea nuestro Como Público ¿No? Un casamiento Cumpleaños de 15 Podemos hacer bautismo También Tocamos un tema De espineta Ahí sí Claro Nada que ver Ahí Ale intentó Hacer música seria Y bueno Nos dejó tirados Ahí va Ahí va ¿Dónde han tocado Ahí en la parte De Buenos Aires? ¿Han salido Al interior Digamos ¿O no? ¿Se quedaron ahí En el corredor? No 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 Tocamos esas tres veces Únicamente Porque no No sé Bueno sí Hemos tenido Otras fechas Nos han propuesto Otras fechas Pero Por problemas De horarios laborales Había Marcos Tenía Trabajo nocturno Eso es complicado A veces Sí Sí Para estas cuestiones Sí Incluso para ensayar Cuando tenía Por ahí Con horario rotativo También Era muy complicado En ensayar Después estaba Por ahí En horario nocturno Y Para fechas Y cosas así Es imposible Bien Bien Pero bueno Ahora ya Todos estamos Con horarios bien Para poder tocar Y bueno Tenemos una pandemia Y ahora Tenemos una pandemia Todo mal Pero por ahí ¿Cómo es el tema Ahora? ¿Se puede Empezar A abrir Algunos Lugares O todavía no? Yo sé Yo sé Que hay gente Que está yendo A las salas No sé si están Habilitadas Y lo hacen Por izquierda Pero Creo que sí Lo que sí Nosotros decidimos Por prudencia No ir a A ensayar Pero bueno Ahora que Por ahí La vacunación Se va avanzando Y Ya que Calme un poco La cosa Ya queremos Volver Sí, sí Porque además Nos pasa eso La última vez Que fuimos Fue en diciembre Y en el medio Nos van surgiendo 1500 temas Para hacer Y es como Bueno Y hagamos este Y hagamos el otro Y hagamos el otro Y no podemos probar ninguno Me imagino Tener una lista Grande De temas Y la otra vez Hicimos Ahí Con las historias De Instagram Tiramos una Consigna Que era Que nos digan Temas para hacer Y nos tiraron Como 40 temas Así que tenemos A hacer Plagio Diplagio Diplagio Sí Tomo uno Tomo dos Tomo tres Un montón Y después Hacamos Los mejores Los grandes éxitos Los grandes éxitos Ahí va Mirá Marco dice Ale dice Que Marco Trabajaba en los bosques De Palermo Y sí Seguramente Habría que juntar La plata Para la sala De ensayo Ahí va Sí Sí ¿Qué canción ¿Qué canción te gusta más De la banda Y qué canción No puede faltar Cuando hacen un ensayo Cuando tocan en vivo A ver A mí particularmente Me gusta Hay una que hacemos De un Cuartetero cordobés Que se llamaba Gary Que me gusta Como suena Como nos quedó Ese me gusta Pupilas lejanas Pupilas lejanas No te creas Tan importante Te gusta todo En su momento Bueno No Hay un tema Pero hay uno Que me molesta Bastante Los chicos Saben cuál es Pero bueno Nada Me molesta No No me llama No me No me No me No me Contraste El gustito Todavía Se nos Se nos cortó Ahí me ves ¿Qué ha pasado aquí? Ahí te veo Ahí volvimos Ahí estamos Vamos La conexión Sí Te decía ¿No le encontraste todavía Digamos El gustito Al tema La onda Que no te gusta No Y no creo que nunca Lo encuentre No 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 siempre Te toca Son todos Que te lleguen Así Pero bueno Nada A mí Hay Hay otro Que me gusta más Y disfruto Más cuando Hacemos eso Pero Bien En general Me gustan Casi todos Qué sé yo Con Duraznito Cuando lo fuimos armando Me divertía mucho Como Nada Sí Todos tienen su onda Están todos buenos Menos ese Bien ¿Y cuál no puede faltar? ¿Cuál es el hit Digamos De todos los temas Que tienen? Y El que En su momento El que más pegaba Era No te creas tan importante Ahí va Porque Nada Justo agarramos El momento En que se estaba Era famoso Por Dama Gratis Entonces quedaba Muy bien Pero Yo que Por lo menos Por lo que se vio En las redes El que más gustaba Era Yo Mañana De Diango Bien Y Y para mí El que no El que no puede faltar Sí Es Cupila Lejana Ese amigo Cupila Lejana Bien Sí, sí Bien Llegaron a escuchar A algunos De los Músicos O artistas Que ustedes Reversionaron Los temas ¿Llegaron a escucharlos? ¿Tenés idea? Sabemos Que No sé si Los habrán Escuchado Sí Nos han Arrobamos Bueno Cuando subimos Cupila Lejana Lo robamos A Juanchi De los pericos De los pericos Le puso Ahí El dedito Rocío Quiroz Cuando subimos Esta noche También Ah, bien Con Cae Con Cae No No lo llevamos A compartir En las redes Pero Ale un día Se cruzó Al bajista Que tocaba Con él Así que Le comentó Por lo menos El bajista Cae Sabía Y Y los demás No recuerdo No, creo que no No sé si están todos Todos no están vivos Seguro Diango no está vivo Pero No sé si es Erbanana Puyredón Habría que arrobarle Y preguntarle Preguntarle Ahí va Pero creo que está vivo Bien Eh Y Así que Dos por lo menos Sabemos Y uno le avisamos Bien Genial Igual Si tratamos De robarlo De que De que Le llegue la notificación Y ver si le gusta No le gusta Bien Hasta ahora Nunca nadie ha dicho que no Genial Eh ¿Cómo fue El debut De la banda? ¿Cómo fue ese Primer toque Después de tanto tiempo Que no tocaban? Uf Fue bastante feo Pero Estábamos todos Bastante oxidados No, no Mentira Mentira La verdad que Nos gustó mucho Y por eso seguimos Porque fuimos un día Para sacarnos el gusto De ensayar Y la verdad que Nos quedamos bastante Conforme De lo que salió Y nos gustó Y nos divertimos Que fue lo más importante Así que seguimos Ese fue el día Que Ale ahí Rompió la cuerda Imagínate que Con eso y todo Con eso y todo Salió bastante bien Bien Sí Pero Pero sí Nos faltaba La coordinación Estábamos muy oxidados Bastante oxidados Pero nada Sí Estuvo bueno Está bueno tocar Es una parte importante De nuestras vidas Bien Sí Es como Cable a tierra También ¿No? Es como Despejarse Salir un poco De todo Y es como Sí Sí, sí, sí Te descargás Como cuando uno Hace ejercicio ¿Viste? Es como Que largás ahí Un montón de cosas Y Te sentís Terminás Y estás Entre Cansado Relajado Con la garganta Así Inflamada Pero Sí Bueno Hay algunos temas Que me cuesta llegar Como el de Ricky Martin Es bastante Y eso que lo bajamos Medio tono Todo Pero ¿Puesta? Son más Y el de CAE Te recuerdo También Ese por suerte Lo canta Marcos Pero está ahí arriba Y hay que Por ahí no son Nuestros rangos Favoritos Para cantar Tenés que probar También El de Ricky El batero Llega Ahí arriba Pero no No se anima Todavía no No probó No, no, no Ahí No sé si está Vivo conectado Pero habría que Se pierde capaz Habría que insistir un poquito Si canta No toca Sí, sí Claro Bueno Pero bueno Algún tema No sé Yo no puedo Tocar la batería Soy Bastante No puedo Disociar Las dos manos Y las dos piernas Es imposible Además Una vuelta Me pegué Palillos en los ojos Así que Soy bastante peligroso Y fue uno en cada uno No, no Es tremendo Horrible La batería es peligrosa Es un Es jodido Ahí está Miren ahí Ese es el batero Tiene que cantar ahora Ahora sí Es lo único que falta Cantar Contame un poco Ahora que están Los muchachos ahí Empezamos a andar A todo al frente Quiero saber un poco La intimidad de la banda ¿Quién es el que llega Primero al ensayo? ¿Quién es el que llega Último? ¿Quién es el que Más en la pelota? ¿Quién es el que Cocina cuando están Todos juntos? Si hay un cocinero O piden delivery No sé lo que hacen Contame un poquito Ya El puntual soy yo Bien Eso No me lo va a poder Negar ninguno El más puntual soy yo Ale Creo que todavía Está volviendo De la última vez Que ensayamos Así que No Vos fijate que Sí Sí, sí, sí Me acuerdo que Cuando empezamos A ensayar Ensayábamos En una sala Que nos queda Unos 20 25 minutos De viaje Entonces nos juntábamos En la casa de uno Y salíamos A los cuatro Para allá El primer día Llegamos Salimos 20 minutos antes Y llegamos 20 minutos tarde No Dijimos Bueno Sí, es un desastre Horrible Pero Andaba mal el GP Vos llegás Vos llegás a la casa Es que no Es increíble Tiene una habilidad especial Vos llegás a la casa Le decís Vamos Y te dice Dale, estoy saliendo Y pasan 10 minutos Sin que vos te des cuenta Pero no Y ni te das cuenta Y te subís al auto Y el auto Es como que va Va más despacio Viste No, no Se te alarga todo Pero la segunda vez Que vamos a ensayar Dijimos Bueno, juntémonos 10 minutos antes Listo Nos juntamos y media Y llegamos media hora tarde Así que Hicimos lo más sano Y nos jugamos A una sala más cercana Y nada Ahora solo llegamos 10 minutos tarde Pero bueno Es bastante menos Zafaron 20 minutos Sí, no, no Es un desastre No, no, no Siempre llegamos tarde Cuando vamos todos juntos Y después Nos juntamos pocas veces A comer Pero el que he cocinado Las últimas veces Fue Claudio Así que Ahí Sí Sí, sí, sí Y yo no ¿Para qué tiene mano Aparte de los palillos? Claro Exactamente Tiene mano Y tiene parrilla ¿Cómo no va a cocinar? Ahí va Me imagino Que los propios asados Deben hacer Sí Menos de los que quisiéramos Pero Pero sí Sí Sí, bueno Hoy Nada Hace bastante Que no nos vemos También por toda La pandemia Por todo este quilombo Y cuáles son las influencias De cada uno En la música ¿Todos les gustan los mismos géneros? ¿O a algunos les gustan otros? ¿Cómo es ese Ese tema? Y todos Todos llegamos por el punk Ah, bien A la música A la música Los cuatro llevamos por el punk Bien Así que Eso está como Es el estilo que nos une Bien Y después, bueno Marcos tiene Tiene bastante Música No sé No sé si decirle Vieja Pero sí Tiene Bueno, justamente Siendo el que nos trae Los temas Es el Claro El más retro A ver más Busca la abuela Y dice Bueno, esto vamos a hacer Claro Él dice que Son los que escuchaban A sus viejos Los abuelos Pero no Son los que escucha él Es así Pero Y después nada Yo tengo Mi parte Más Heavy metal Más Máquera Y Ale también Tiene Así como Tuvo un tiempo Que escuchaba más reggae También Hay como Bastantes influencias Bien Pero sí Siempre es como Yo siempre le voy a Como que tiendo A Meter cosas Más metas En algunos Cos En algunos temas Y Nada Y lo balanceamos Con el pan Bien Bien ¿Tienen algún Alguna cábala No sé Algún ritual O algo Antes de subirse Al escenario? La cerveza Cuenta como cábala Puede ser ¿Por qué no? Sí Bueno Sí Sí No solo antes De subirse al escenario Después 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 bajar del escenario Antes de ensayar Después de ensayar Básicamente la cerveza Nos acompaña a todos En la vida Así que Pero sí Antes de subir al escenario No Es juntarnos ahí Tranquilos Cuatro Solo un rato Tomar Cerveza Tranquilos Y como meternos Y como meternos ahí En En ¿Cómo salí? Sí En el personaje De Músico De subir a tocar En un show Bien Como viste Como que Personaje Ahí Marcos dijo Que quieren hacer Un tema De los cuatro de salsa Claro Otro Gran grupo Que yo no conozco Sí Te estás matando Me pasa Eh bueno Yo soy sincero Me pasan esas cosas No los conozco Esa parte de la música No Yo lo conozco He escuchado algún tema Pero tampoco es que Soy De escucharlos mucho ¿No? Claro No Y bueno Ese sí También salió ayer Para Lo propusieron Está bueno para hacer La otra vez También habíamos tirado Ya no me acuerdo ¿Cuál era? Ah Azúcar amargo De fe Azúcar amargo Ah De fe Este no es el que Lo canta Porque no No Bueno Esa es paloatero Ya está Claro Que lo propuso Él además Así que Me parece que Lo propuso Como para cantar Claro Me parece que La tiró por esa Ahí va Claro Ahí pone Embordarse No cuenta Como cabala Es algo De todos los días Ahí dice Cabala De todos los días Sí Ahí va Sí, sí Usted se pone En pedo muy seguido No, no Tengo que dejar pasar Un par de horas Ahí va ¿Qué sueño tiene la banda Al futuro? Por lo pronto Volver a ensayar Es como Volver a ensayar Sí Y a futuro No sé si Ya a esta altura No Ninguno Calculo que ninguno Pretende vivir De la música Por lo menos Nosotros cuatro No Hay gente en el mundo Que sí Pretende vivir De la música Que le va muy bien Sobre todo Los reggaetoneros Ah, bueno La viven a la música No, viven Viven a la música Tienen que hacer Algún tema Reggaeton Capaz Pero hay muchos Ya que hacen Pero está tan quemado Ya hay un montón De bandas Que hicieron Despacito Así que no Pero nada Volver a ensayar Y sacar Algunos Seguir sacando Discos Y Seguir Seguir a grabar Y tocar Algunas veces En vivo Y divertirnos Con eso Bien Ahí soy María Ángela Pregunta ¿Algún acontecimiento Que haya marcado Un antes y un después En tu vida? Uff Tantos, ¿no? Pero Bueno, sí Justamente Enfocándonos En la música El día que Marcos Trajo una guitarra A mi casa Que no sé Si la dejó Porque Marcos Era amigo Más amigo De mi hermano Que mío No era amigo mío De hecho En ese momento Y un día Trajo una guitarra No sé si la dejó Se la prestó O qué Pero esa fue La primer guitarra Que Toqué Y como yo Entré a la música Así que sí Ese es Un antes y un después Bien Un tema Reggaetón Un pan Estilo reggaetón Te pone ahí Eso puede ser Ahí va Ahí hacemos Piñas van Piñas vienen Ahí va Ahí se pone En la bailada Hace una coreo Eh Puede ir ¿Cómo? ¿Cómo están Para el baile? Le metemos ahí El autotune Ahí a full Y ya estamos Ahí va Con todo Con todo ¿Cuál fue el disco O la canción Que te voló la cabeza Que por ahí Te entró La música Eh La verdad que no No me acuerdo Pero Porque Los primeros Dicos A ver Uno escucha música Toda la vida Por ahí No le presta atención Pero la escucha Hasta ahí De chico Por ahí Escuchaba cosas En el auto De mi viejo Y ninguna Era que Me volaba Los pelos Pero No La verdad que no No te sabría Decir Hay discos que Y además Como que uno También va Cambiando con el tiempo Por ahí Era chico Y escuché Por una vez Una banda punk Y dije Uh Esto está buenísimo Y después Escuchás otra cosa Y dices Uh Esto está mejor Y después Te vuelve a gustar El punk Y después Te vuelve a gustar Otra cosa Y es como que Va cambiando Pero sí Uno de los En mi adolescencia Que me influyó más Fue Uno de Nuevo FX Que es el que Comúnmente Se lo conoce Como el helado Bien La tapa Tres rayas de colores Y Y es un Para mí es un discaso Y por lo menos En En Lo que es el estilo punk Es un Tremendo disco Sí Steve Bay Sí Bueno Pero eso es ahora Ahí va Sí Bueno Sí Ah bueno Cuando lo vi Steve Bay en vivo Fue una locura Eso No es un disco Pero Ver ese tipo Tocar en vivo Es una locura Ahí va ¿Qué guitarrista te gusta? Claro Y bueno Steve Bay Por ejemplo Darrell de Pantera El Colorado Mustaine Son Generalmente van a ser Todos más estilo Metalero ¿No? Claro Claro En la música Por lo menos No se distingue tanto Por la virtuosidad Del guitarrista Si bien Obviamente son virtuosos ¿No? Ahí Por ahí escuchás Una banda Qué sé yo Hay bandas grandes De punk Que no tienen Por ahí Guitarristas Tan virtuosos Y hay Y otros Que son Bestias Pero bueno Marti Friedman Dicen ahí Sí Friedman En Megadeth Es una locura Ahí va Ahí va Son solos Tipos Claro Sí, sí, sí Yo no la puedo tocar Así ni en pedo No No están mis amigos Pero son una bestialidad Ahí va Ahí va Bueno, creo Este Agradezco Agradezco Este contacto Y la charla Y bueno Conocer un poco De la banda Espero que la hayas pasado bien Esa es la idea Hablar de todo un poco Sí La verdad Te agradecemos El espacio La difusión Esto nos ayuda A todos A conocer bandas Que hoy en día Si no sería imposible Bueno, viste Esto es lo que tiene Lo que hablábamos En la nota anterior Y con otros también Músicos Que yo por ejemplo No conocía tantas bandas Gracias a A esta nota Y entrevista He escuchado Y también conocido Bandas que capaz Que ni sabía Que existían Y también estos contactos Capaz que en otro momento No sé cuándo Podríamos hablar nosotros Claro A nosotros Nos pasó lo mismo Vas participando Con uno Con otro Y también Así como lo escuchamos A Carlos hace un rato Por ahí te metés Escuchás la banda De Carlos Y vas conociendo Y hoy Hoy como está La situación Viene La movida Por ahí Las bandas Se conocen así Ahí va Y también puede salir Contacto Lo que yo hablaba Lo que yo hablaba Lo que yo hablaba También con otras bandas El disco de ustedes Capaz que Hoy en día Gracias a A la tecnología Lo pueden bajar Ya mismo en Japón Capaz Y lo escuchan Por decirte algo Antes capaz que era más difícil Escuchar un tema O no sé Algo De alguna banda Claro Si no venía por la radio No te enteraba De las cosas Exacto Malas radios Que te filtran Obviamente Es Es difícil Por ahí Enterar Hoy Ya es imposible Por la radio Por ahí conocer cosas nuevas Algo Como lo pasó Con el programa De Juan Di Natale O el de Sebastián Que te invitan Que hacen concursos Y no No te enteraba Claro Además como por ahí Hoy El rock Y todos los derivados El rock No es la música Que está más de moda Claro Por la radio Es imposible Ahí va Ahí dice Hay que conseguir Un esponso de birra Ya tenemos Healegard La mejor cerveza De San Martín Ah bien Bien Genial Habrá que probarla Entonces Y hay que Tienen que mandar A Uruguay No sé si está Metreo por ahí Pero Ya Hay que pedirle Que En base Una botella Para mandar Para Uruguay Claro Ahí al correo Nomás Yo lo voy a buscar No hay problema Ahí va Casero Un gustazo La verdad Decime Antes de despedirnos Porque esto después Va a quedar grabado Donde la gente Puede escuchar Los temas Donde pueden ver Los videos ¿Y qué se viene? Y bueno Las canciones Están en Spotify Estamos En Instagram Estamos en Youtube Estamos en Facebook También Para los que todavía Lo usan Si se meten acá En nuestro perfil De Instagram En el muro Te tira Todas las redes En las que estamos Genial Que bueno Acá somos Bajo extraños En Spotify Estamos como extraños Bien En Youtube Este era el más difícil No me lo acuerdo ahora Pero bueno Está acá En nuestro muro De Instagram Está Un link Que lo lleva Todas las redes Bien ¿Y qué se viene después? ¿Un segundo volumen? Sí Sí Ya Por eso te decía Estamos Tenemos varios temas Ya pensados para hacer Así que En cuanto se liberen Las alas Volvemos a ensayar Y lo más pronto posible Meter el sí Otro disco Que esperemos No sea tanto Tan largo Como el último Claro Largo en grabación Más rápido No tanto como el primero Pero tampoco como el último Claro No dos días Pero no seis meses Entre medio Claro Hay que buscarle Un yugacito ahí Sí Diez años después Claro Ahí sale el volumen Genial Genial Olvidad Preparando Un EP Un EP Dice ahí Tiene ahí Genial Así que bueno Estamos con eso Esos son los planes Por lo menos A corto plazo Bien Bueno Este espacio Está abierto Cuando saquen algo Algo nuevo Cuando quieran Charlar de algo Algún show Lo que ustedes quieran Me escriben Y acá estaremos de vuelta Bueno Juan Muchísimas gracias Por el espacio Dale querido Un abrazo grande Saludos a toda la banda Ahí Y espero en algún momento Tanto allá o acá Poder conocer Sí Y si vamos para Uruguay Estaría bueno Sí Acá Poder ir para Uruguay Acá hay buenas birras también Ah buenísimo Entonces sí Vamos seguro No va a faltar Así es Ahí va Genial Un abrazo Cuídate Saludos a todos Ahí Un abrazo Dale Muchas gracias A ver